El proyecto Dones de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y del Centro de Innovación Las Naves suma un nuevo mural, situado en el Colegio Tomás de Villarroya, rinde tributo a la investigadora gallega Ana Freire. Proyectos como Donos en Ciencia creo que es fundamental porque una niña y también un niño pueden ver que hay una mujer que se dedica a la informática y que hace cosas en beneficio de la sociedad y primero estamos rompiendo estereotipos de género y estereotipos de que la informática es solamente programar y estar en un sótano con una vida muy limitada a nivel social y esto me parece algo maravilloso y que además les va a descubrir nuevas profesiones. Freire ha compartido con el alumnado del centro muchas de sus experiencias resolviendo también muchas dudas. En mi caso, por ejemplo, les he explicado que trabajo en inteligencia artificial para aplicar a salud mental y probablemente no se hubiese imaginado antes que esto es posible. Probablemente a lo mejor una mujer informática la asociaba más al diseño, al desarrollo de programas informáticos, a lo mejor de contabilidad o de gestión empresarial o lo que sea y no para un tema como la salud mental. El mural es obra de la artista mexicana María Antonieta Canfil. Me pareció muy interesante como ella logró transformar los algoritmos y la ciencia en una manera de preocuparse por las personas porque tiene una finalidad muy humana lo que ella hizo. Entonces esto es como una manera de hacer ver que la informática a través de su computadora le permite conectarse con las personas y que las redes sociales pueden ser como una manera en la que puede recibir la gente ayuda en momentos de necesidad. Con este son ya 25 los murales realizados en el marco del proyecto Adones de Ciencia, una iniciativa que está contribuyendo desde hace casi tres años a visibilizar desde centros educativos de Valencia y a grandes mujeres, referentes todas ellas en sus campos de investigación. Yo soy solo una pequeña parte de este proyecto, pero en general estoy segura de que esto es súper importante para despertar vocaciones, para ampliar este abanico de posibilidades que las niñas pueden tener y también los niños y sobre todo para situar a la mujer en el lugar que le corresponde en ciencia y tecnología. El proyecto continuará creciendo a lo largo de este curso, en el que contará de nuevo con el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Me parece que es genial, la verdad es que yo soy feminista y me parece que es increíble que se ponga en valor así la investigación de las mujeres, que sean mujeres artistas que lo realizan, me parece increíble que sea en las escuelas de los niños, porque aparte aquí ha sido maravilloso, todos me han ayudado así a poner los plásticos, a pasarme la pintura, son unos hermosos y creo que es un proyecto que debería continuar de por vida en Valencia. Gracias.